El fin de semana se dieron cita a cientos de jóvenes en el Instituto Politécnico Nacional para presentar la segunda vuelta del examen de admisión al nivel superior en la modalidad escolarizada. Llenos de todo tipo de emociones, los estudiantes llegaron a las instalaciones de la universidad para conseguir su lugar en alguna de las carreras que esta ofrece. ¿Para qué carrera vas? Para licenciatura en Biología. En Médico Cirujano. Para Medicina. Para Licenciatura en Enfermería. Para Química. Compitieron por uno de los 28,450 espacios disponibles, correspondientes a los aspirantes aceptados en la primera fase, pero que no concluyeron su registro por alguna razón. Los solicitantes son únicamente alumnos que participaron en el primer examen, pero que no resultaron seleccionados. De esta manera, les brinda nuevamente una oportunidad para incorporarse a la matrícula escolar del próximo 6 de agosto. El Instituto Politécnico Nacional es de las mejores instituciones del país y reconocido a nivel mundial por su calidad educativa y la trayectoria de sus egresados. Características por las que muchos jóvenes la escogieron como su primera opción para continuar sus estudios por encima de otras instituciones públicas y privadas. Porque, aparte de que mi carrera está en el Politécnico, pues me gustaría entrar al Poli. Mira, soy profesora del Politécnico, conozco su sistema, pienso que es, y lo sé, que es fabuloso. Ella está aspirando para homeopatía y bueno, creo que es una de las escuelas mejor, en las que mejor los preparan. Se me hace muy buena institución ahorita por el plan de estudios. Los padres de familia también juegan un papel importante en la preparación que tuvieron sus hijos, no solo para el examen, sino para toda su vida escolar. Pues apoyándola en todo, ajá, y que diciéndole porque le echen ganas, sí, porque sí es duro, pues, o sea, uno trabaja para ellas, ¿no?, para que estudien. Pues yo creo que metiéndoles algo de presión, sí hay presión de mi parte y, pues bueno, aquí, aquí vamos a ver. Pues desde pequeña, ¿no?, o sea, este, apoyándola en lo que le gusta y pues también nosotros. Para muchos jóvenes, este examen representa el esfuerzo de muchos meses de estudio, con el fin de conseguir la oportunidad de pertenecer al IPN. Pues fueron más de un año, sí, este, ha venido a cursos, este, por las tardes igual, cursos particulares y en casa. Por medio de internet, de libros y así, conocimientos que tiene. Estuvo yendo a un curso, se preparó en un curso y, este, y en casa. Formarse en la universidad, sea cual sea, no es algo que se dé solo por gusto, sino que se trata de una forma de crecer como individuo y que sirve para impulsar el futuro profesional. ¿Qué importancia tiene la educación en tu vida? Bastante, creo que sería mi todo. Pues de educación siento que sí es importante, porque, pues, ya eres alguien en la vida, pero siento que te preparas como más. Es importante, es, creo que, digamos, la cima de mi pirámide, porque desde abajo va mi educación y este sería el punto máximo alcanzar. Los resultados de este proceso de admisión se darán a conocer el viernes 27 de julio por la página www.ipn.mx. Aquí los aspirantes podrán imprimir su hoja que les indica la fecha, lugar y horario para la entrega de documentos.